muy buenas gente que tal como estáis aquí javen y más jugando spiderman 2 voy a hacer nido de simbiontes voy a hacer este aquí en el distrito financiero y a lo mejor también si me da tiempo hago este el de chinatown se han abierto nuevos cinco nidos de simbiontes estos combates muy frenéticos con estos rivales que cada vez son más duros los gigantes estos que incluso llevan fuego dios son muy muy bestias no muy heavy como siempre agradeceros la compañía de aquellos que os pasáis vuestras suscripciones like manita arriba y vamos con este juego sublime en todos los sentidos si cuando tenemos la misión de principal y activa pero no vamos a continuar en este vídeo estamos en el 92% del juego me parece así que estamos llegando a la recta muy 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 final ya aquí tenemos a spiderman bueno peter con el traje de antivenon con estos nuevos cuando está con estas nuevas técnicas que tenemos ahora con el traje este en la bomba antivenon el golpe antivenon el estallido antivenon y la tempestad antivenon tenemos todo al 100% así que vamos allá tenemos dónde está ahí está venimos venimos justamente dejar este hombre en él en la ambulancia aquí vemos está la misión que hicimos antes vale nos faltan un spider bot que ya lo iremos también completando y ahí a lo lejos ya lo vemos el nido de simbionte luego los delitos ojo que también los delitos se están poniendo muy intensos luego están las cajas que bueno hay muchísimas por ejemplo aquí debe haber una caja algunas se las ponen en el suelo vale vamos a ver el nido este de simbiontes que está por aquí obviamente puedo cambiar de traje y seguir usando los mismos las mismas técnicas de combate pero bueno ya que estamos con esta parte de la misión lo voy a dejar así guau que pasada tío fija cómo está esto será mejor investigar ese nido y prepararme para el golpe son dos bueno empieza empieza el cachondeo ya veremos los grandotes para venir no no Llegándote, tío. Mirá, ¿eh? Ya sabes que aquí el objetivo es aguantar. Vale. Dios, es que es por todos los lados, tío. Un minuto y treinta y siete todavía. Bien. Un minuto y veinte. Ahora sí tengo el R en más. No, me ha cogido este. Cuarenta y seis segundos. ¡Dios! Me ha enganchado este, tío. ¿Cómo? ¿Cómo que los invientes han destruido los impactos sónicos? Los invientes han destruido... Ah, o sea que tengo... Vale, vale. Me juego, pero tengo que... Además de estar peleando, tengo que estar pendiente de que los invientes no se carguen las bombas que yo he puesto. Será mejor investigar ese nido y prepararme para lo peor. Vale. ¡Qué lilao! Estoy listo. No. ¡No puedo creer! ¡Vete, soltá 그 gente! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! Joder Buah, es brutal, tío Buah, es brutal, tío Y ya Buah 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 No puedo parar, vete por par a esa gente Ah, pero como sé yo lo de los impactos sónicos, tío Esto es brutal, ¿no? Bueno, 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 bueno Ah, están aquí, están aquí, ese, ese, ese No, 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 no Pero Los invientes han destruido los impactos sónicos, tío Pero si estoy reventando todo el rato aquí a todo dios Defiende las cargas, vale No tengo que centrar en las cargas y ya está Pero claro, que son muchos No, 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 no He pesado el gigante, tío ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Venga, 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 tres segundos, dos Bueno, bueno O sea, como sean así todos los nidos desinventes Estabamos trasladando las piezas de la galería cuando nos atacaron Esas obras de arte serán valiosas, pero no tanto como vuestras vidas Cuidado Las piezas de arte, ah, vale Distrito completado, vale Son intensos los combates estos, eh Vamos a este de aquí Es que encima malos delitos En aquella tienda hay gente atrapada Ok Tiene la posizone, por favor Llejos, olejos ¡Suscríbete! 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 ¡No! Vale, vamos a coger la caja esta Tío, es que los delitos son muy intensos también Pero claro, yo no sé si son... No hay un número máximo de delitos Aquí van saliendo, siguen saliendo ¿Este cuál es? No sé en qué distrito estamos, en Chinatown Defiende las cargas también, ¿vale? No, el gigante, tío ¡Dios! Es que no tengo... No tengo la opción de usar nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos segundos más y ya! ¡Nueve! ¡Nos segundos más y ya! ¡No voy a rendirme! ¡Nos segundos más y ya! ¡Nos segundos más y ya! ¡Dos! ¡Uno! ¡Nos segundos más y ya! ¡No! ¡Uff! ¡Dios! Son intensos, ¿eh? Listo, completado Vale, pues nada, vamos a acercarnos ¿Dónde está aquí? ¡Ay! ¿Y esto qué es, tío? ¿Una entrada? ¡Una entrada de metro! Ah, es verdad, es verdad, aquí estuvimos en una misión Pues nada Ah, es verdad, aquí está Ah, es verdad, aquí está 45 Bueno, bueno, bueno la patada, tío Ah, es verdad, aquí está Ah, es verdad, aquí está Ah, es verdad, aquí está Vale Toda esta pobre gente, claro, los... Harry los va transformando Bueno, gente, pues con estas vistas tan bonitas del atardecer en Nueva York me voy a despedir En el próximo vídeo haremos los otros dos nidos de simbiantes que nos quedan Y después ya nos quedan Y después ya nos iremos a la misión principal Que es esta de aquí Todo está conectado Todo está conectado Debe ser de las últimas, ¿eh? Deán quedar muy pocas, ¿eh? Estamos cerca del... Bueno, 86% global Mejor queda un poquito más de lo que yo pensaba Pero bueno, como siempre agradeceros vuestra compañía No faltéis un fuerte razo Cuidaros Chao